Nuestro amor se terminó Escúchalo, Félix Cumpleo, Nelly Pilar ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡Editiste! ¡Anazzi! ¡Díselo! Nuestro amor ya terminó Ya lo nuestro se acabó Me pasaste el corazón Cómo me duele terminar Ya no lo puedo soportar Cómo me duele terminar Ya no lo puedo soportar Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz ¡No te olvides de mí! Me costaste el corazón Jamás me dé la eternidad Ya no lo puedo soportar Jamás me dé la eternidad Ya no lo puedo soportar Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Ojalá que te haga feliz Si encuentras otro cariño Si encuentras otro cariño Si encuentras uno de los cariño Claro que me voy tan lejos Por favor no te olvides de mí Si encuentras otro cariño Por favor no te olvides de mí Ojalá que te haga feliz La verdad es que te haga feliz La ira La, 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 la Bueno, ¿qué tal escritos, señores? ¿Qué tal canción? Nuestro amor se terminó